Sí, más o menos hace cinco años que se ha implementado este sistema de votación. Es un poco tomar lo que es la realidad ciudadana a menor escala dentro de la institución. Poder darles la posibilidad a los chicos de formarse como ciudadanos y bueno, y eso obviamente que les sirve para su futuro. Bien, hay algunos alumnos que ya vienen de instituciones donde se elige, ¿no es cierto?, el centro de estudiantes, estoy hablando a nivel primario. Hay otros que no. ¿Cómo trabajan? Porque algunos vienen con un conocimiento sobre el tema y otros que ustedes tienen que cerrar las premisas. Sí, más que centro de estudiantes, las primeras trabajan con cooperativas escolares, donde los chicos sí tienen el sentido, digamos, de trabajo en grupo, trabajo en equipo, trabajo por la institución también, el sentido de pertenencia a la institución. Y desde primer año trabajamos en el área de ciudadanía y participación, en el cual yo estoy acá con una asignatura, Jimena en otra y el profesor Mario Aguirre también está en la otra asignatura. Los tres, y en segundo también con los otros profesores, trabajamos, vamos formándolos y, digamos, les vamos a generar una propuesta y que ellos mismos se incentiven en el hecho de, bueno, de acercarse, de poder, digamos, tener oratorio en público, desde chicos, poder, bueno, trabajar en, digamos, en conjunto, en equipo, y para una buena convivencia, digamos, entre ellos mismos, entre los alumnados, es lo más importante. Bien, por ahí no a todos les gusta la oratoria, no a todos les gusta la política, y este es el inicio, ¿no es cierto?, en la política. Así que siempre debe haber alumnos que se destacan. Seguro que sí, normalmente los alumnos de los cursos más elevados, por ahí nos ayudan, nos apoyan a nosotros, también orientándolos a los que recién se inician en esta actividad dentro de la escuela. No siempre todos tenemos las mismas capacidades o las mismas, la misma educación a la hora de participar o no en las instituciones, pero, bueno, la mayoría de los chicos, por suerte, desde hace algunos años, tenemos muchas convocatorias listas, este año tenemos tres listas, así que eso nos, la verdad que nos recomporta como institución, porque sabemos que los chicos están trabajando por el bien de todos los estudiantes. Muy bien, voy a hablar con los participantes, los protagonistas en este caso. Ustedes también son protagonistas, chicas, pero bueno, ahora la importancia es esta elección, que se viene el próximo miércoles. Decíamos la lista 10, que está la lista 43 y la lista número 8. Vamos a empezar por Brian Nieto, que es integrante de la lista número 8. ¿Cómo estás, Brian? Hola, ¿cómo andas? Bueno, contame quiénes son los integrantes de tu lista, cómo llegaron a formarlo y cuáles son las propuestas. Bueno, en realidad empezamos nosotros formando esta lista el año pasado, por suerte tuvimos, la reacción nos fue bastante bien, por lo cual ganamos, y bueno, el año pasado a este cambiamos algunos integrantes por el tema de que igual tuve en la iniciativa de hacer su propia lista, así que tenemos integrantes nuevos, yo por lo tanto soy el presidente, bueno, estoy conformado por vicepresidente Mario Michaluti, tesorero Santiago Zayán, secretaria general Anaí Durán, y van a aceptar las secretarias, y los vocales, que son chicos nuevos, de los cuales estamos dando participación, porque como yo, por ejemplo, yo el año que viene no voy a estar, ¿no? Bien. Ustedes ya vienen con una experiencia, entonces fueron elegidos el año pasado, ¿pudieron cumplir con todas las propuestas? Pudieron cumplir las que estuvieron más a mano, digamos, por el tema de que no teníamos plata, tuvimos algunas iniciativas de poder juntar plata por cumplirla, bueno, hicimos cantina junto con la municipalidad, pusimos espejo en los baños, compramos pelota, hicimos algunas charlas con el tema de las drogas y eso, para concientizar a los chicos, y bueno, quedaron algunas pendientes que este año las pusimos de nuevo con el tema de poder hacerlas. Con una prioridad, doctor, para este año, ¿no? Claro. Cuando ustedes hicieron la presentación de esta lista, ¿les hicieron algún tipo de reclamo por no haber cumplido con todo lo que se había propuesto? En realidad, gente que vino a hablarme a mí, o algunos profesores, están muy conformes con lo que hicimos el año pasado, el tema fue organizar juegos, que sería lo más complicado que teníamos nosotros el año pasado, pero este año tenemos de nuevo esa propuesta, y trataremos de ver, y la haremos. Brian, ¿cuál es la muletilla de campaña? ¿Con qué están ustedes promocionando para que los chicos de goce? Sí, y la verdad es que, como dije, que nada, que voten con conciencia, ya que tenemos nueva propuesta, y nada, que confíen en nosotros, ya que algunos de nuestros listas, el año que viene no van a estar, y cosas que hagamos nosotros van a quedar con el colegio. Quedan los objetos en el colegio. Bueno, Brian Nieto es el presidente de la lista número 8, gracias, Brian. No, no, sí. Bueno, vamos a hablar ahora con Franco Lucero, que es integrante, presidente también de la lista número 43. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame cómo viene esta campaña. Bueno, nosotros nos decidimos armando una lista, no hace mucho, hace poquito empezamos, nos pusimos de árbol con un grupo de personas, y hemos decidido conformar nuestra lista. Más de todo es para hacer que el IPM tiene mucha carga horaria, así que a los chicos se les sea menos denso, haciendo juegos para los niveles más bajos, ¿no es cierto? Haciendo juegos, deportes, actividades deportivas, hacer intercolegiales y esas cosas, más de todo. ¿Está enfocado en eso la campaña de ustedes? Sí, nos enfocamos en eso más de todo, como te dije, para que a los chicos se les haga menos denso estar aquí en el colegio. Bien, hay chicos que por allí son de otras localidades, que vienen a la mañana muy temprano y se están yendo a la tarde, ¿no? Sí, son diez horas en el colegio, hay unos chicos por día. ¿Quiénes son los que integran tu lista, Franco? Bueno, la lista está integrada por el presidente Franco Luzer, vicepresidente Belén Silva, secretario general Valentín Obringa, tesorero Andrés Crespo, secretario de Pensilburgen Martín Obringa, secretario de Deportes y Recreación de Umelica, secretario de Cultura de Antapesta, secretario de Relaciones Estudiantiles de Gimnasio Ticero. Cuando ustedes han hecho esta campaña y la presentación, ¿no es cierto? Porque me imagino que están haciendo política en todos los cursos. ¿Cómo toman esto de que ustedes se van a abocar netamente a la recreación para todos los que están aquí? La política está brava, así que, nada, metiéndole toda la onda con los chicos, jodiendo, ¿no es cierto?, haciendo chistes con los más chicos, y así llevándole el cabo para conseguir algún voto. ¿Algún voto? ¿Se ve difícil la cosa? Sí, va a ser parejo, va a ser lindo. Bueno, acá vamos a estar el miércoles para ver cómo se va a ir desarrollando, ¿no es cierto?, estas elecciones. Gracias, Franco. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos con la lista número 10, que el presidente es Nahuel Bayro. ¿Cómo estás, Nahuel? Bueno, buenas tardes, buenos días. Olimpia, voy a toda la audiencia. Bien, contame cómo viene, ¿cómo se presenta esta lista? Esta lista también es básicamente para generar una propuesta más para los chicos, para nosotros lo que pensamos es en hacer propuestas que sean viables, que se puedan cumplir, no prometer cosas que a la larga se las terminen complicando, que no muchas veces sea por, digamos, por no querer cumplirlas, sino que a veces simplemente no se puede. Entonces, nosotros son unas propuestas un poquito más mundanas, pero todas se pueden llevar a cabo. Claro, todas viables. Bien. Por allí se hace una lista de propuestas, ¿no es cierto?, y se cree que por la cantidad o la mayoría de propuestas que haya, tiene la mayor importancia. Por ahí son menos las propuestas y se pueden llevar a cabo, ¿o no? Sí, miren, nosotros en realidad a una propuesta ya la llegamos a cabo, que era una propuesta bastante simple, era conseguir material para educación física, conseguimos dos pelotas, y dijimos, bueno, nosotros ya podemos cumplir y vamos a ayudar a las otras listas, si es que ganan las otras listas, a cumplir también. Bueno, qué sé yo, un colegio de todos, hay que ayudarse. Bien, decime quiénes son los integrantes de tu lista. Bueno, los integrantes del presidente es Joel Guizzi. Ah, perdón, sí. Subí un cargo. Vicepresidente Rubén Reynoso, tesorero con Manuel Bergonzi, secretario general Lucas Rivero, secretario de Ambiente Juliano Bima, secretario de Cultura yo, Navo Lvairos, secretario de Deportes Santiago Arias, relaciones estudiantiles Martin Pacman, vocales titulares Luzmila Tapia, Francesca Dalago, Juliana Guizzi, y esperamos un segundito que buscan los suplentes. Los suplentes son Mateo Quinteros, Manuel Díaz y Agustina Batalha. Bien, ¿qué pasa en este caso que el presidente no está presente? Y el presidente tiene un poco de pánico escénico. El vocero entonces de la lista número 10 es Nahuel Bayrus. Nahuel, dame las propuestas que no me dijiste, me dijiste que eran mundanas, pero no me nombraste cuáles eran las propuestas. Bueno, básicamente primero es establecer cantinas en cuanto evento social se presente para obtener fondos, porque si no tenemos fondos, no podemos hacer nada. Y bueno, después son bastantes cosas de mantenimiento general, como por ejemplo ayudar a pintar lo que es el playón, que ya está bastante despintado, y eso requiere mantenimiento. También una pari nueva que hay en el colegio. Poner música en los recreos en los días viernes, que por lo general uno ya está agotado, y bueno, no sé, te la levanto un poco. Poner en funcionamiento un buzón de inquietudes que hay acá en el colegio, que ahora no está funcionando, entonces cualquier alumno puede proponer, y a la medida de lo posible, cumplirlo. Bueno, ayudar también a mejorar la calidad del Wi-Fi, entregar parlantes nuevos, justamente con esos fondos de los que ya te hablé, o reflexionar los que están rotos, que eso muchas veces, como van de curso en curso, se termina rompiendo. Proponer comida saludable en la cantina, que muchas veces no hay, es ponerle, alguien quiere comer fruta, bueno, que tenga la posibilidad de comerla. También tramitar por el tema de una fotocopiadora o alguien que venga y venda fotocopias acá en el colegio. Mantener limpieza en los baños, dar materiales de higiene, digamos, en los baños que a veces faltan. Este, ¿cómo es? Bueno, también, siguiendo la idea de eso del patio, también que cada curso tenga un lugar en esa pared y en las paredes para expresarlo, para expresarse, para usarse para asignaturas, para lo que quieran. Dispulsores de ambiente, en cada curso de sobrante ambiente, porque, bueno, vos viste como es de esta edad, es grava y a veces salen olores. Sí, bueno, está bueno también para... La mezcla después, yo me estoy imaginando y las profes se ríen aquí, pero la mezcla después de olores, ¿no? Sí, sí, no, es bastante bravo. Así que, bueno, y eso, en realidad, en 10 horas de colegio, ayuda muchísimo, por lo menos, estar en un ambiente en el que te gusta estar. También es un ambiente agradable. Muchas veces en los cursos más bajos no se da ese ambiente. Bueno, materiales para educación física, que ya te he contado. Arreglar el techo del salón, que a veces se llueve, transpira, chapa, bueno. Y también los beber en el patio. Y, bueno, la cantina del centro de estudiantes, que es lo que te decía. Bien, me decías propuestas muy mundanas. No, no registro tan mundanas. Propuestas básicas. No, sí, pero estudiamos todo en la medida posible que se pueda cumplir. ¿Cómo toman esa propuesta el resto de los alumnos? Las tomaron bastante bien. Las tomaron bastante bien en consideración, pero en realidad, a todas las propuestas de todas las listas las tomaron bien. Entonces, va a estar bastante peleada.